Yo te diría conscientemente, oye, me gustaría saber cuál es la verdad de todo esto, qué es la verdad, ¿no? Entonces, ¿la verdad de qué? Sobre todo, sobre todas las cosas, qué es la verdad y por tanto sobre mí también. Entonces necesito como algún elemento de discernimiento y tú me planteas o nos planteas vamos a eliminar todo tipo de imágenes, recuerdos, conceptos y claro, mi mente dice y esa imitación, ¿por qué? Efectivamente, ¿por qué esa imitación? O sea, ¿por qué no voy a ser yo mi recuerdo, mi concepto? O sea, ¿por qué eso me está dirigiendo a la verdad? Claro, claro. Te digo de otra manera, ¿por qué te parece, porque quizás llevas un tiempo buscando esta verdad? Sí, creo que sí, la verdad. Vale. ¿Por qué te parece tan difícil? ¿Qué hace que sea tan difícil? Porque parece, parecería muy simple, ¿no? Bueno, pues la verdad, la verdad, simple, ¿no? Pero no, la experiencia es muy difícil. O parece trabajoso, complicado. ¿Qué es lo que crea esta dificultad, en realidad? ¿Qué te parece que crea esta dificultad? Algún tipo de deseo de que sea así. ¿De que sea? De que sea como yo, como mi condicionamiento me está planteando. Es decir, que yo sea un conjunto de conceptos, recuerdos... Y ante el planteamiento de que no soy eso, digo, ¿y por qué no voy a serlo? Bueno, es que la apariencia de dificultad de la verdad es porque la verdad es la verdad. Es muy simple, ¿no? No está sujeta a condiciones. No es la verdad a veces. Bueno, la verdad a veces es esto, a veces es eso. Es la verdad. Ese es el deseo. Pero sin darnos cuenta, lo que sucede, lo que tú describes, que obviamente no es tuyo, nos ha podido pasar a todos, es como si apareciera, no, la verdad tiene que ser algo que reside en mis razonamientos, en mis memorias y tiene que ser resultado de mi proceso de pensamiento, de discernimiento y tal. Con lo cual, ya no es el deseo original. El deseo original es que la verdad sea lo que sea, incluso si no es eso. A ver si no va a ser eso. Pero aparece enseguida una condición que es, no, no, quiero la verdad, pero quiero que sea eso. Quiero que sea un resultado de mis procesos, de mis memorias, de mis... etc. Entonces, ahí está la dificultad. Se convierte en algo simple, inmediato, inescapable, de hecho. Se convierte en algo difícil porque sin darnos cuenta aparecen falsas condiciones que pueden ser estas o pueden ser otras. O sea, todos tenemos expectativas puestas en la verdad, de alguna manera. El condicionamiento son expectativas puestas en la verdad. Que es como si dijéramos, sí, quiero la verdad, pero bueno, quiero que la verdad me haga rico. O quiero que la verdad me ayude con mis relaciones de pareja. O quiero... bueno, entonces ya no quieres la verdad, quieres otra cosa. Estamos hablando de la verdad. Sea lo que sea. Tanto si se encuentra en los procesos de reflexión, como si no. Tanto si te ayuda, entre comillas, con eso, como si no te ayuda con eso. Ese es el deseo real, ese de fondo. Lo demás es una interferencia. Y es muy interesante porque ese es el proceso. Hay una invitación muy simple, inmediatamente aparece una interferencia. Pues no, pero la verdad tiene que ser resultado de esto como una protesta, ¿no? Porque no se cumplen las expectativas. Bueno, ahí está la experiencia de dificultad. Porque yo me puedo pasar años, como nos hemos pasado muchos, buscando la verdad en mis procesos mentales, mis razonamientos, mi pasado, mi futuro. Y es precisamente por eso, por lo que me paso a años. Porque claro, vas rebuscando donde no está. Atrapado en la idea de que es igual, tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Por lo tanto voy a seguir buscándola donde no está, aunque no me dé cuenta, claro. Pero obviamente lo que se le pasa es que esto genera un agotamiento. Un agotamiento porque mira que pienso y repienso y me apunto y doy vueltas y protesto y tal, pero no la encuentro. Bueno, claro. Entonces, justamente, por eso estás aquí, ¿no? Entonces, respuesta a ese deseo real en la invitación es esta. No está donde crees que está. Por eso no la encuentras. Está aquí en el silencio, ¿qué es? Aquello que es consciente del pensamiento protesta. Hay como manifestaciones de pensamientos. El pensamiento protesta. Tiene que estar aquí, tiene que estar en mí, ¿no? En mis procesos. Lo que es consciente del pensamiento protesta, en esa dirección está la verdad. Pero claro, el pensamiento te dice, no, no, la miras en esa dirección. Tenemos que seguir como siempre. Tenemos que seguir buscando en nosotros, ¿no? En el pensamiento. Bueno, esa es la trampa. Trampa, confusión. Existen todos nosotros porque la confusión es la misma. Siempre es la misma, es colectiva. No es personal. Entonces, una y otra vez, ahora y después y mañana, la invitación es esta. ¿Qué es lo que es consciente de los pensamientos protesta? Por mucho que protesten, o sea, si protestan muchísimo, bueno, está bien porque tienes que ser consciente de ellos. Si no, no, no están. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que sí está? ¿Dónde está el silencio que alberga los pensamientos protesta? ¿Qué es consciente de ellos y que los sostiene? ¿Es ningún problema? ¿Eso qué eres? ¿Qué es independiente de esos pensamientos? No se había afectado por ellos, realmente. Y claro, está muy bien que esto se entienda, que lo entendamos. Pero no es una cuestión intelectual, es una cuestión mucho más inmediata, intuitiva. Por eso antes hablaba de esta pequeña pausa, ¿no? O sea, ¿de repente dónde quedas tú, aunque sea un momentito, cuando desaparece toda referencia? A un pensamiento, a una sensación, a un recuerdo. ¿Qué pasa contigo? ¿Desapareces? O pasa alguna otra cosa. ¿Qué es lo que permanece cuando toda referencia desaparece? Ahí está la verdad de lo que es. Aquello que no aparece ni desaparece. Aquello que no es intermitente. Podemos hacer una otra observación cerrando los ojos o no cerrando los ojos, no importa. Pero, ¿qué ocurre cuando dices yo? Yo. Y no estoy hablando de una práctica especial espiritual, ¿no? Yo. Hay que hacer referencia, por ejemplo. Si yo observo, digo yo, me parece una localización corporal. En la zona del pecho, ¿no? En la zona de por aquí, yo. Y al mismo tiempo aparece el resto, ¿no? El ruido del fuego, no, eso no, yo. Eso no corresponde. Esto. El ruido de que viene por ahí, no. Las luces, no, esto no, yo. Parece inmediatamente como una localización y una división. Esto no, esto sí. Y eso no es ningún problema. Bueno, eso sucede solo, está perfectamente. La cuestión es, ¿qué es consciente de la división? ¿Qué es lo que es consciente de esta localización? Es consciente del fuego, del ruido del fuego, de todo lo demás. Y algo que no está dividido y abarca ambas cosas. Abarca lo que siento como yo y abarca lo que no siento como yo. Y no distingue entre ellas. Que es lo que es consciente de una división que aparece al decir yo y después desaparece. Ahora, la primera contracción, la primera localización, es un yo aprendido. La segunda, que no está localizable, que abarca la división, abarca lo que asumo que soy, abarca lo que no asumo que soy. Esa es la real. Es la que la abarca abraza todo lo que hay. No distingue entre una cosa y la otra. Y es donde realmente resides tú. En este momento. Entonces, no es un problema, estamos siempre generando problemas. No es un problema que cuando diga yo, siento una localización en el cuerpo, por ejemplo. Esto simplemente se da, es natural, perfecto. Pero ¿qué es lo que es consciente de esa localización? Y que no está localizado. Esa es la cuestión. Hay algo que estaba antes de la localización. Está y es consciente de la localización. Y permanece y es consciente cuando la localización desaparece. Y es la experiencia de ver cómo la falsa sensación de yo aparece, se disuelve. Pero el yo real está siempre, permanece. Anterior a las divisiones, anterior a las localizaciones. Y tampoco es que tenga que ser siempre así esto. Me parece la idea de que tengo que permanecer de alguna manera. No, no. Esto simplemente es una exploración. Vamos a mirar. A ver qué revela. Y esto que revela, podemos reconocer. Es suficiente con reconocerlo. Y seguir con nuestra vida. Bueno, me ha suscitado como una contradicción el tema de cómo puedo estar localizada y no localizada al mismo tiempo. ¿Sabes? Es como o estás en el disfraz o te has quitado el disfraz. Pero no puedes estar dentro del disfraz y fuera del disfraz al mismo tiempo. O sea, si yo me localizo, ya no estoy en la presencia consciente. Estoy en el personaje. Lo único que hay es la conciencia, ¿no? O la presencia. O sea, si la presencia mira a través de la gaza del personaje, se convierte en eso. Ya está localizada. ¿Pero estás observando o estás pensando? Cuando... Pues no sé qué decir, de verdad. No sé si intermitentemente observo o pienso. Bueno, hay... Porque... No sé, si yo me puedo observar... O sea, yo, por ejemplo, puedo... Me cuesta muchísimo porque... Soy muy preguntada porque soy muy mala en esto y es verdad que me quedo más en el mundo de las ideas. Me pasa de toda la vida de Dios. Pero cuando por momentos, por instantes, he logrado como situarme... En la presencia consciente que atestigua todo el torbellino, emociones, todo el contenido, ¿no? Obviamente ya no puedo ser Eva. Estoy siendo lo que está atestiguando a ese torbellino manojo de pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones que constituye lo que llamo Eva. Y al mismo tiempo eres consciente de eso, ¿no? ¿De Eva? Bueno, soy consciente de Eva, pero no puedo ser... No puedo estar localizada en Eva en ese momento, sino que... No, pero Eva sigue estando localizada. Es decir, tú estás localiz... Estás... Estás siendo atestiguada como un objeto, por decirlo así. Claro, y para eso es necesario que esté localizada. O sea, tú puedes mirar el fuego porque está aquí. Vale. Pero tú no eres el fuego, tú lo puedes mirar porque está aquí. Si no está localizado, no está. ¿Dónde lo vas a tener? Es como has dicho sobre el yo. Claro. Yo me siento localizada. Y si estoy en la presencia consciente, ya no estoy localizado. Porque hay dos pasos. Primero, ¿qué pone de manifiesto yo? Y pone de manifiesto una experiencia de corporal o de pensamiento o de localización. Una experiencia de... Dices yo, cuando dices yo, lo mismo que cuando te digo fuego. ¿Qué pone de manifiesto fuego? Bueno, pues esto. Bueno, localizado aquí. Sí, lo primero. Lo primero, ¿no? Si te señala el fuego, pues no miras la ventana, miras aquí. De repente se ha localizado en una experiencia del fuego, una experiencia visual, bueno, auditiva. Ahora, si digo yo, pasa exactamente lo mismo. En lugar del fuego, lo que se localiza es un conjunto de sensaciones o pensamientos, etc. A los que llamamos yo. Esas cosas. Ahora, lo que es consciente del fuego, lo que es consciente de ese yo, es lo mismo. Y no está localizado. No es el fuego, no está localizado en el fuego. Tampoco es yo. No está localizado en ese conjunto de pensamientos, sensaciones y tal, que es otro fuego. Y esto que es consciente de ambos, no está en un sitio u otro. No está localizado. Entonces, hay dos pasos. Digo yo, todo esto. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que es consciente de esto y no está localizado en esto? Tú. Tú, de verdad. Lo que tú eres no requiere nada. Es decir, para tú ser consciente y ser lo que eres, no requieres que el fuego no esté. Si está, pues está. Y si no está, pues no está. Tú eres. Igual que tampoco requiere que la localización Eva esté o no esté. Si está, pues está. Y si no está, pues no está. Pero tú sigues siendo. Esa es la exploración, ¿no? Esta es la invitación. Esta es la invitación. Gracias.